¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos al canal Estamos aquí, bueno pues Estamos aquí Jemeljani, estoy yo Vamos a jugar Pokémon Shoudon Es un match El cual viene Viene de la serie de Dual Lock De a partir del tercer gimnasio El cual todos los Pokés están al 36 Por el level cap Y bueno pues, tenemos lo que es el equipazo De él, mi equipazo Y a ver quién gana Cada vez que perdamos Tenemos una Ruleta Loque, cada vez que ganemos Tenemos otra Ruleta Loque Cuando ganemos el match completo Tenemos lo que es El premio global Y nada, espero que tengamos muchísima suerte los dos Y a ver quién gana Así que adelante, mucha suerte Y let's go Así que no sé No sé con cuál puede empezar, tío Puede empezar con Persian Con Butterfree Incluso con Gravel Porque Tidakui Y Benusur Más neto Esos tres Los descarto Olímpicamente Para inicios Directos Pero Él tiene mejores Pokés Que yo crea ¿No? ¿O qué? Yo creo que voy a empezar Con Cadabra Para tirar el premolición Me parece Y así directamente Ya tenemos un ataque extra No sé Vamos a Vamos a darle ya Vamos a Bajar por Cadabra Vaya Pues nada Futuresic Vale Ha tirado lo que es La trampa roca Vamos a utilizar Por reflejo Vale Y a partir de aquí Pues Ha hecho Puño trueno Vale Igual hace Puño trueno Otra vez No sé No afecta El tipo siniestro El cabrón Me la ha jugado Con totalidad Nada Pues aquí Tengo que quitarlo Aunque en Futuresic Tampoco ha funcionado Así que bueno No tengo opción Puedo lanzar Puedo lanzar Puedo lanzar Puedo lanzar Magneton Puedo lanzar Gloom Es que Siniestro Tío Vale Vale Tau Tau que era Tío Moza Moza O sea Que solamente Utilizar Ataques ¿No? Era Las Canons O Rayo O Rayo Inmune Vale Puedo usar Venomoto Que le digo Ahora Es que Contra ella Tío Es un poco Cabrón ¿No? Le fe Igual va Vale Vale Uno dormido Perfecto Cosmic Power Vale He fallado Vale La evasión Bien Ahí He fallado Hostia Falla Ahí Lo duermo Perfecto He utilizado Otro Cosmic Power Y luego ya Vale Mmm 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 Halle Padre Cloud Agua Deja Vale desperation Para Algo Deja Va Tauf Le найти cloud Deja Deja Te Deja Deja Cuidado Certificate Deja Ca Acosta Dja Y ya está. Y ya está. Y ya está. Madre mía, las drenadoras, bueno, drenadoras, se ha utilizado lo que viene siendo... Joder, y ninguno, ninguno acierta, ¿eh? Ni canto, ni sonífero, ni, bueno, sonífero. Le estoy usando polvo de veneno, ¿eh? Pero ninguno, ¿eh? Ninguno. Fíjate. ¡Ahora, aleluya! ¡Hija de puta! ¡Me acaba de envenenar! Esto es, vamos, la putísima polla. Nada, nada, water the punch. Está confundido, ¿vale? Me voy a jugar, es que no puedo hacer otra cosa. Son dos tanques, o sea que... Es la única posibilidad de que tengo para derrotar a Venezuela. Está confuso, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, bueno. Uno menos, bien. Vamos. Y el veneno no está haciendo mucho efecto, por, no sé si es por la evasión, o por las estadísticas, o por la habilidad, no sé. No sé, pero por lo menos voy a ir ganando uno a cero. ¡Ni mancito! Ya tira por canto, a ver. Va, 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 va. Evito el ataque. Ah, que se puede dormir, ¿no? No sé, pero a ver, va, 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 va. lo tengo muy bajo el sonido creo que si a ver voy a subirlo un poquito mas hay mejor no? bua 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 el poderoso Clefable la esta petando ahora mismo bua 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 2-0 esta petandola ni Sid ni hostias tenia una valla no? ah no restos pero se ha curado todos esos restos? que dices? esta dormido ah que he usado descanso restos soy imbecil ah tu duerme lo que tu quieras y yo que el veneno no me afecta tio soy muro por la habilidad eh? la utilidad descanso otra vez ahi esta una es que eres mas rapido tio esa es la coña ahora si ya esta dormido ya lo se pero rayo fallo ahi esta dormido perfecto ahora te vas a dormir tu tirón ahora te vas a dormir a ver si tengo suerte sigue dormido sigue dormido sigue dormido un turno mas va? no te despiertes pero no te despiertes pero no te despiertes ufff 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 uff ¿Ese Pokémon tiene limitación, tío? Buu, 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 magnitud, magnitud, super efectivo. ¿Me la juego? Me la puedo jugar, ¿eh? Vale, me la voy a jugar. ¿Cómo? 3-0, chaval. ¿Qué ha pasado? Quiero ver qué ha pasado, tío. Que no sé qué ha pasado. Que no puede moverse. Hostia, ¿entonces? ¿What the fuck? Ah, saco a Magnetron. ¿Vale? Buu, 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 ahí muere. Vale, ya sé lo que va a hacer. Va a cambiar todo el tiempo. Vale, 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 vale. Vale. ¿Vale? Ok Por fin, no, 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 no Si hubiera acertado ese canto Me hubiera chetado como nunca Otra vez Tiene su puto Estetotoxo, ¿no? Si no, no vale, tío Si no, no puto, vale Y todavía tengo a Gloom, ¿eh? Vamos a sacarlo, va Vamos allá Vale Bueno Vamos a poner a prueba al animancito Falló Un pulso, vale Yats Nube Madre mía 4-1 Vale, sé lo que va a hacer ¿El Pokémon está con la trampa? Que está atrapado ¿Cómo que está atrapado? Pero vamos a ver Si ha utilizado rayo ¿Cómo ya está atrapado? Y las trampas rocas siempre me han quitado una poca de vida Yo puedo cambiar No tiene sentido ¿Cómo que está cambiando? ¿Qué habilidad tiene? La de no cambiar Esa habilidad es la única que se me ocurre Pero si antes se cambiaba con el Poké No tiene puto sentido Antes de irme lo voy a Ay, Mune Vale Confúzate Ahí está Ahí, ataca igualmente Vale Haga lo que haga ya Creo que he ganado Creo Ahí está 5-2 ¿Vale? Madre mía Estoy loquísimo Hostia Hostia Esto me es un golpe, tío Ahí está What the fuck Ahí está 3-6-3 Tira a ver lo que te toca A ver lo que me toca lo primero A ver, se ve aquí en el directo Oh, se ve todo Se ve todo raro Pero bueno, sí Vamos allá A ver, le doy a girar Porque si le doy así A ver Venga Primero como combate Para el ganador 1, 2 y 3 Ya Dale Torre y vive O sea O sea O sea que puedo revivir A dos pokés Bueno, pues 1, 2 y 3 Este es para ti Vale, tira Captura random A la siguiente ruta Vale, chavales Voy 1-0 Ganando No se ha prevenido En lo que es El modo mágico Pero ahora lo sabe El veneno no me ha hecho efecto Y me ha aprovechado de eso Ahora no sé lo que puede pasar Porque Puedo empezar con Cadabro otra vez Pero Creo que a lo mejor Va a empezar Bueno, ha empezado con Gravel La primera vez Pero la segunda Igual comienza con Con Persian Pero de verdad Esto es Es hermoso Vale Veneno no ha hecho Mucha historia No ha hecho mucha ¿No? Bueno Podemos intentarlo Vamos a sacar a Veneno Va Hostia Puta madre Poison power Vale Vale Velenado Vale Vale Va Tendrá ataques De tipo Va Esto es De maravilla De maravilla Vale De maravilla Vale Vale Gracias por ver el video. 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 ¡Ostras! 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 ha dormido, vale, este igual un supersónico, vale, confuso, ya era un flascano, ¿no? ¡Dios! ¡Toma! ¡Va, va, no, ya está, ya está, se acabó, los atreladores ya no sirven! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Voy a hacer un sacrificio por la patria. Vale, ostras. A ver, tenía pensamiento hacer algo, pero ya no puedo hacer nada. Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada. Vamos allá. ¿Esto es directamente ataque psíquico? Ah, me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Ok, vamos a hacer un poquito de tontería. Vale. Vale, vamos a jugar el desgaste. Perfecto. Y le queda uno, ¿eh? Le queda uno, chavales. No sé lo que va a hacer, así que muy like. ¡Pasalizado! Vale, me la voy a jugar. Ah, que sea lo que Dios quiera. Ya que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Este puede ser un problema ahora, ¿eh? ¿Psychico? ¡Deleteado! ¡No me lo creo! Pensaba que le iba a quedar dejar un toque. ¡What the fuck! Me acabo de puto flipar. Premio de Core Combate. Giramos para el ganador. Voy por pociones. A ver. Da igual. Eh, ahora, ruleta, para ti. Ahí está. Da igual, tirad primero las tuyas y ya está. Si la mía, da igual. Pero una poción, una revivir. Una hiperpoción. Eh, giramos. ¡Siete vidas, tú! Lo necesitaba. Estaba súper mal. Súper mal estaba yo. Bueno, no sé cuánto. Ah, que tenía que elegir entre vidas, un Pokémon y proporción era, ¿no? Sí, tenías que elegir una de las tres y ya está. No. Ah. Así que. Pues, ¿cuántas vidas son? Porque prefiero vidas. ¿Vidas? Creo que al final dijimos diez, ¿no? ¿Diez vidas? Pues, ganador del match, eh, diez vidas es plaza añadidas. Eh, la ruleta de lo que es el perdedor del match, vamos a decir así. Una, dos y tres. Anda, una vida. Una de cada tienes. Lo dejamos por aquí, chicos. Eh, nada, lo dicho. Eh, espero que os hayan gustado los combates y hayáis disfrutado de lo que es este Pokémon Showdown. La verdad, para mí lo he jugado más que dos veces contadas, la verdad, no he jugado mucho. Este no me gustaba mucho lo que es el Showdown, simplemente para las peleas de aquí un poco de jajas y ya está. Y bueno, eso es. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más. Eh, ya sabéis, escribiros que es gratis, darle like y hasta el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. Chau.